y voy a presentar a nuestra próxima cantadora que nos está acompañando desde el norte pido que se acerque por aquí Cindy Elit Cruzado Domínguez para que os pide un aplauso de que no me da un prejado y si va a estar Chobo interpretando la canción mamá me voy para la bomba de Cindy Cruzado así que estamos aquí también en composición en un ritmo calienta y en el primo va a estar acompañando nuestro querido Amaury Febres Merced Cindy, el batall es tuyo muy buenas tardes a todos la maraca se va a mover pero es porque yo estoy temblando completa muy bien bueno, con esta composición quiero honrar a todas nuestras ancestras y ancestros y marrones aquellas familias que fueron separadas por poder escapar para tener una mejor calidad de vida y así nosotros poder contar su victoria así que vamos a la bomba gracias ay mamá ay mamá este es el peito y canto yo esta noche yo me llamo échame tu bendición mamá, 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 mamá me voy para la bomba échame tu bendición mamá, mamá me voy para la bomba yo me voy con pibarrón ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Mamá, mamá, 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 me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Echame tu bendición! ¡Mamá, mamá, mamá, me voy para la bomba! ¡Hoy me vuelvo sin barro! ¡Suscríbete al canal!